El Espíritu del Viento Hija de la Luna, amante solitaria Que grita en el silencio Guardando el sentimiento del soledad Halo del misterio, zapajes tu belleza Fantasmas del camino adoptan tu existencia Gitana, gitana Amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti Casandra, ancestros del pasado iluminan el amor Llaman nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como lava por nuestro amor Ella encontró el cuchillo con el que hirieron a este hombre Y lo escondió bajo el colchón de su cama No puede ser, ¿de veras lo hizo? Si no lo hizo, que lo niegue Ahora mismo, que delante de todo el mundo aquí, me diga que no No puedes hacerlo, ¿verdad? Claro Como ya me lo confesaste, es muy difícil que ahora lo niegues Casandra, por favor, di algo, hable Es que no puede decir nada Ella lo hizo ¿Pero para qué? Porque si ella ocultó el cuchillo, fue para algo Eso está evidente Casandra, si es cierto, dilo ¿Por qué lo hiciste? Tiene que haber alguna explicación Eso es precisamente lo que yo estoy pidiendo Una explicación Es que quiere encubrir a la persona que ronda la casa Si lo quiere encubrir es porque sabe O al menos sospecha quién fue que lo hizo Que lo diga entonces Casandra Pero bueno, señores, por favor, ¿qué es esto? ¿Un juicio? Dejenla tranquila Es que yo necesito saber, Roberto Yo necesito saber quién es la sombra misteriosa Que entra aquí, pone perlas esmeraldas en su almohada Que vigila su balcón, que todos los días entra a su habitación Yo quiero saber quién fue Bueno, está bien, ya basta de preguntas Dejenla tranquila, ya lo que necesita es paz, tranquilidad Por favor, Casandra, vámonos Vamos Ay, Dios mío Yo que pensaba que esa sombra era un cuento inventado por esa mujer Un disparate inventado Ay, no puede ser, Ignacio Pero existe, Ignacio, existe Y ahora me da miedo, me da miedo dormir sola Tranquila, Norma No tienes por qué tener ningún miedo Al contrario Parece que la tal sombra famosa esa es muy gentil con las mujeres O al menos hasta el momento eso es lo que ha sido con ella, gentil Mi permiso Ignacio, no me dejes sola, por favor ¿Por qué? En lo que oigo los ojos quedan mucho miedo ¡Currón! Salí bien de esto, ¿verdad, doña? Sí Él ni siquiera se puede imaginar a lo que fuiste allí Ve lo que gané yo con los inventos suyos y asustar a la señora esa De casualidad, por un tilín La sombra negra no me mandó para el otro mundo escotero y sin maleta Calunga, pero tú no pudiste ver quién era No pudiste distinguir, no se te pareció a alguien O a nadie que se pareciera con este mundo de los vivos Pero, yo no sé, Calunga, por más que pienso y pienso, no se me ocurre nada Hasta yo misma tengo miedo, estoy horrorizada Y yo, doña, conmigo no cuente pa' más nada Mire, ese demonio tiene tanta fuerza que es capaz de romperle los huesos a cualquiera Aún no teniendo la lanza que me dejó aquí clave en las costillas Bien, ya esa puerta quedó debidamente cerrada, así que por ahí ya nadie puede entrar Aunque de todas maneras, si tú lo prefieres, yo puedo dormir esta noche aquí contigo No, gracias Bueno, si quieres yo traigo una manta y puedo dormir aquí en el diván No hace falta ¿No tienes miedo? No Fíjate qué cosa, cuando yo pienso, esto que tú estás hablando De ese desconocido, de ese extraño, que a lo mejor sería capaz de hacerte cualquier cosa a ti ¿No tienes miedo? Sin embargo, de mí De ti sí siento miedo Porque yo sé lo que tú eres capaz de hacer Muy bien Mañana a primera hora nos vamos para la ciudad, ¿entendido? No Mañana nos regresamos ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Si desde que llegamos aquí no has hecho otra cosa que decirme que te quieres ir Así que, ¿por qué ese cambio de idea de repente? Me quiero acostar Así que por favor, vete Tú estás esperando a alguien, ¿verdad? 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 ¿O es que tienes un cómplice en todo esto? Suéltame Me quiero acostar, Ignacio, así que lárgate Muy bien Buenas noches Buenas noches No Buenas noches No 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 Mira, Manrique, tú sabes que yo anoche no pude pegar los ojos Entre el ruido del mar, los tambores Y todas esas cosas que me has contado sobre lo que está pasando aquí ¿No te parece extraño lo de las piedras preciosas que le están dejando a Cassandra? ¿Qué opinión tienes tú de eso? Es que este asunto realmente es tan absurdo que ya ni siquiera le busco explicaciones. Yo al principio pensé que era una artimaña de Ignacio, no sé, para crear una atmósfera de misterio, para ponerle más nerviosa a la muchachita. La pobre, mira que yo decirle que se viniera a esta casa para que se tranquilizara. Después me puse a pensar y dije, no, no. Ya no le vuelvo a buscar más vueltas al asunto. Fíjate, Ignacio está durmiendo en la misma habitación que yo, en la parte de atrás. Y no creo que él pueda escaparse a medianoche sin que yo me dé cuenta. Es que, de verdad, Juan Enrique efectivamente tiene que haber alguien. Algún es ser extraño que esté rondando la casa, ¿verdad? Puede ser quizás un delincuente. ¿Un delincuente? Sí. ¿Un delincuente que deja esmeraldas en bruto y perlas negras? No sé, no sé. Mira, yo lo único que quiero ya es irme de aquí. Pero no solo. Sin Casandra no me muevo de aquí. Sí, bueno, habría que convencer al esposo. Por favor, háblale tú. Es que nuestra relación está muy tirante. Amenázalo. Dile que si algo le pasa a Casandra, él es el que le... Cuidado. Bien, déjame solo con él. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, estaba esperándote porque me quería despedir. ¿Ah, sí? Fíjate, nosotros también estábamos pensando irnos, pero ahora resulta que Casandra no se quiere ir. ¿Que Casandra no quiere? ¿Tú me estás diciendo que Casandra no quiere irse? No. Bueno, anoche se la propuse y ella se negó rotundamente. Eso no es cierto. Eres tú quien la retiene. Ah, no me crees. Pues entonces ve y pregúntale tú. Espérame aquí. No, Roberto, disculpa. Disculpa, yo sé que todo esto te resulta muy extraño, pero es que... Es que Manrique me tiene hasta el último pelo. Viniendo aquí sin que nadie lo hubiera invitado. Metiéndose en un asunto que a él no tiene por qué interesarle. Digo, yo comprendo que él tenga su motivo, no su sospecha acerca de mí de que yo quiera retener a Casandra, pero... Bueno, no sé. Sobre todo porque Casandra estaba desesperada por irse. ¿Y qué habrá pasado para que ella desee quedarse? ¿Lo sabes tú? No, no, ¿verdad? Pues igual lo sé yo. Casandra se ha convertido en un enigma muy grande para mí. Un misterio que cada vez entiendo menos. Dime, mi amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Manrique vino a buscarte? Nada de importancia, mi vida. Un trabajador de Ignacio que quedó herido y querían que yo lo atendiera, eso es todo. Bueno, pero... ¿Y por qué no buscaron uno de allí que estaba más cerca? Bueno, porque Ignacio tiene mucha confianza en mí. ¿Te das cuenta? Voy a terminar siendo el médico de la familia. Pero ven, ven para acá. Cuéntame. Cuéntale, ya que estoy loca por saber. Ajá. Dime. ¿Cómo está Casandra? Eh, bien, bien. Físicamente la encontré muy bien. Bueno, pero... Dicen que tuvo un accidente. Eh, es sin importancia. ¿Sí? No tuvo consecuencias. Ay, gracias a Dios. ¿Y cuándo viene? Eh, pues, Casandra quiere quedarse un rato más allá. Mmm, le gustó aquello, ¿ah? Ajá, sí. Ignacio quería venirse hoy, pero bueno, Casandra se empeñó en quedarse. Bueno, debe ser que ella se siente muy bien allá. Sí. Mira, ¿y Manrique? ¿Se volvió? Eh... Se quedó. Pero bueno, no entiendo. ¿Cómo es posible que Manrique abandone su escritorio así por tantos días? Él, como quien dice, está empezando, ¿no? Se está haciendo de una clientela y... Y si no cumple, pues... Se van a quejar. Él deja todo su trabajo para irse a la costa. Sí. Entonces se van a quejar. Van a decir de verdad que no cumple. Claro. Bueno, yo espero de verdad que regrese pronto, sí. ¿Y tú por casualidad no viste por allí a Luis David? ¿Ah? Al hermano de Ignacio, mi amor. Ah. Es que él tiene un asunto pendiente aquí. Yo llamé al lugar donde él trabajaba antes, pero me dijeron que no, que hacía algún tiempo que él había dejado aquí el trabajo y que no habían vuelto a saber de él. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ay, mi amor, la verdad es que estoy muy intrigada con todo esto porque... Pues David es muy responsable, bastante responsable. Y no, 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 no entiendo que se haya ido así, en esa forma y haya desaparecido así y dejarlo todo. Además, me dijeron también que él vino aquí, a la ciudad, y que no vino a vernos y... No entiendo, no entiendo qué puede haberle pasado. ¿Y por qué tenía que pasarle algo? Estoy segura de que algo extraño le ocurre, mi amor. Y tanto Alfonso como yo, pues, le tenemos mucho cariño a él, ¿comprendes? Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario contar de dar con el paradero de Luis David. Y es por eso, precisamente, que yo estoy deseando que Ignacio regrese cuanto antes. Porque, claro, ¿quién mejor que él para encontrar a su hermano, no? Te lloran cuatro pájaros, un agobio de niños y de títeres, Los jazmines nocturnos, en voz baja. Te llaman todo lo que es humilde bajo el cielo. La inocencia, un pedazo de pan, el puñado de sal que se derrama sobre el mantel de un pobre, La mirada sumisa de un perro abandonado y una carta en voz baja. Yo también te he llamado En mi noche de altura y de azares, En voz baja. Solo tu soledad de ahora y de siempre te llamará En la noche y en el día, En voz alta. Qué lindo, Manrique. Me encanta. ¿Quién los escribió? Es de un poeta paraguayo. Campo Cervera. Yo siempre ando con un libro de poemas bajo el brazo por donde quiera que voy. Este lo metí en la valija de mano con la poca ropa que traía. Me gustan los versos y también me gusta como tú los dices. Yo te los digo con toda mi alma. Este es muy hermoso. Solo que me duele un poco el final cuando dice Solo tu soledad de ahora y de siempre. Eso no será así, ¿verdad? Yo no sé, Manrique. Yo no sé qué va a hacerte mi vida. No sé ni siquiera si tendré una vida por delante. Casandra. Bueno, creo que no se me queda nada más. Ay, Rosaurita, si tú serías tan amable, mi vidita, y me llevas la maletica al carro. Sí, señorita. Ay, gracias. Dime la llave. Sí, estoy muy hermosa. Voy a esperar para despedirme. ¿Y eso, Norma? ¿Te vas? Bueno, mira, todo está muy interesante. Y al principio hasta me divertí. Pero me he convencido que a mí los misterios me gustan en películas y no en la vida real. Por lo tanto, marcho ahora mismo. Lo siento. Qué lástima que disuelva el grupo, ¿verdad? Pero es mejor que suceda de esta manera o que suceda de otra manera, ¿no? Particularmente yo prefiero irme con mis propios pies. O mejor dicho, con mis propias manos, porque voy manejando. Ay, qué bueno que llegas, querido. No me quería ir sin verte. Sí, ya sé que te vas. Día rosa hora poniendo tu maleta en tu carro. Ay, sí, porque es que si sigo aquí no voy a poder dormir. Anoche vi sombras por todas partes. ¿Y ustedes cuándo se van? Ay, pues no sé. Su hora depende de Cassandra. Ay, ¿ya se quiere quedar? Pero qué mujer tan valiente. Sí, quiero pasarme unos días más y después no me importa regresar. Bueno, que sigan disfrutando de esta temporalita tan entretenida aquí en la playa. Encantada, abogado. Ya, fue un gusto conocerte. Igualmente. Y que regresen vivos, ¿eh? Y a ti, Ignacio. Al llegar me llamas inmediatamente, ¿eh? Ya sabes. Hasta pronto. Me alegro mucho que nos hayamos quedado por deseo tuyo. Porque tengo un interés muy particular en llevarte un sitio. ¿Qué sitio? Es... un cané que queda cerca de la mina. ¿Y qué hay allí, digno de verse? Bueno, es un sitio que estimo te resultará muy interesante visitar. Ah, sí. ¿Queda lejos? Algo. Sí, queda algo lejos, pero... De hecho, por tierra, el camino es un poco pesado, así que iremos por mar, en la chava. No. Porque yo no tengo ningún interés de ir. Pues yo sí tengo mucho interés de que vayas. Y te voy a llevar. Cualquiera piensa que te va a obligar a ir. Ay. No, no, no sé. No entiendo por qué quiere llevarme allí. Yo tampoco. Pero está bien, iremos a ver qué se trae entre manos. Casandra, yo creo que deberíamos hacer lo mismo que Norma. Irnos de aquí inmediatamente. Mira. Ya han pasado muchas cosas. Y yo vine solamente por un día. No te quiero dejar sola, pero... He dejado todo abandonado allá. Yo sé, Manrique. No te preocupes, no te dé pena dejarme sola, ¿verdad? No. Yo no me voy a ir de aquí sin ti, Casandra. No te voy a dejar sola. Voy a ver si... Haré unas llamadas a la casa. Le daré unos recados a mamá. Hay cosas que se pueden ir avanzando sin contar con mi presencia, ¿no? Bueno, lo otro tendrá que esperar y... Pero, ¿por qué quieres quedarte, Casandra? No te basta con todas las molestias que ya has vivido aquí. Mira, si te animas, podemos salir ahora mismo y llegaremos a la ciudad al anochecer. No, Manrique, no. Yo... Yo tengo que esperar. Casandra. Tengo que esperar, de verdad. ¿Pero a qué? No me preguntes. Por favor, no me preguntes. Lo único que quiero que sepas es que tengo que esperar, de verdad. Quiere llevarla allá, donde Ignacio resultó muerto. ¿Y para qué? Para culparla, seguramente. Pero es que esa mujer no ha podido llegar hasta allá para matarlo. Pero él sí cree que ella lo mató. Y es mejor que lo crea así. Doña, usted lo hizo. Usted fue quien mató al niño Ignacio. Usted fue quien mató al niño Ignacio. Usted misma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te hace suponerlo? Bueno, muchas cosas. Por lo menos usted agarra la punta de un mecata y lo jala de una vez. Y lo sigue jalando, jalando. Ay. Y llega hasta el final. ¿Sí? Sí. Pues yo no tuve que ver nada con eso, Calunga. Fue ella. Ella. La gitana esa quien había tomado por esposa. Ella fue quien lo mató. No, señora. Eso es mentira. Yo quiero que usted me diga ahora cómo llegó esa mujer sola al Caney, sin Baquiano. ¿Ah? ¿Cómo atravesó ese medanal? ¿Eh? Esos fangurriales. ¿Ah? Tenía que haber sido por tierra. Porque si hubiera sido por mar, tenía que ir en una lancha. De tal manera nosotros lo hubiéramos visto y hubiéramos sabido quién era hasta que llegaba ahí. Pero la que mató al patrón lo hizo por tierra. Doña, doña, usted conoce ese camino como la planta de su mano. Y a lo mejor lo recorrió acompañado sola en aquellos tiempos cuando tuvo amores con el amo. Ay, Calunga. La fiebre como que te ha calentado la cabeza. Estás delirando. ¿Por qué no te callas? Yo sé que usted tuvo sus motivitos, doña Rosaura. Y yo, bueno, tal vez yo la puedo hasta perdonar. Claro, el patrón la trató mal. No la quiso, la usó, la dejó abandonada. Con una hija que pa' más ñapa. Sin nombre. Que no te callas. Mire, usted no me lo contó todo, doña. ¿No se acuerda? Que no le perdonaba el haberse casado con una gitana. Que si lo hubiera hecho con una persona de su misma altura, quizás lo aceptaría. Pero como lo hizo con una persona baja, lo hubiera hecho con usted y no dejar la planta ahí. Usted no mismo no me lo dijo. Usted no se acuerda que no lo perdonaba y no lo perdonó. ¡Ya basta, Calunga! Mire, usted misma lo hizo con su alma. ¡Pam! Lo mató. ¿Y después qué hizo? Se escurrió y se fue para huir de ahí, para hacer a la vuelta con pie firme el paso que ella había hecho para ir a matar al hombre. Eso no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mire, usted sabía que este no era, que este era el niño Luis David, que el otro era el niño Ignacio, que en paz descansa y ya está cadáver. ¿Y yo? Confíese de una vez, doña, que usted lo hizo. ¿Ah? A mí no me importa nada, yo no la voy a adelatar. Amo por amo, da igual. Si usted quiere fuñeste, fuñalo. Pero yo le voy a decir una cosa. Calunga no se le ha subido ninguna fiebre a la cabeza y no está hablando paja. Usted fue doña, usted es. Bueno, sí, está bien, está bien, fui yo. Fui yo. No, yo lo vi. Sí, yo lo maté. Pero es que yo estaba como loca, estaba ciega por los celos y por el despecho. Yo, yo lo perseguí. Y cuando ellos vinieron aquí a la casa a pasar la luna de miel, yo lo seguí. Cuando, cuando llegué, pues, yo me escondí aquí y en este cuarto, que está entre la espesura, para que nadie me viera. Entonces no podía dormir esa noche, no podía dormir nunca, mi cabeza era un volcán, me estaba volviendo loca. Entonces salí, salí y me dirigí hacia el balcón de la, de la habitación donde estaban ellos. Y entonces parecía como, como si la fuerza de mi rencor lo hubiera traído hacia mí. Y, en ese momento, Ignacio salió y me descubrió mirándose adentro. Bueno, pues, él bajó y discutimos. Él logró tranquilizarme, me habló, me dijo las razones que había tenido para hacer lo que había hecho. Entonces, claro, yo me quedé más tranquila y entonces regresé aquí. Me escondí aquí de nuevo. Al día siguiente, yo lo vi que él había tomado la lancha y se dirigía aquí al camino. Lo seguí. Dos horas me tomó caminar hasta allá a pie. Y, y bueno, cuando, cuando llegué allá, yo lo único que quería era verlo, Canuga. Lo único que quería era verlo y que, y que me hablara. Que me dijera, que me dijera algo, que, que con palabras, con mentiras, que, que, que me calmara, que me diera algún consuelo, Calunga. Pero entonces él se mostró brutal y, y se enfureció. Y, y, y entonces al verme me echó de allí, se volvió loco y me pujó, me echó, me echó de allí. Y entonces, y yo vi que estaba la pistola ahí encima de la, encima de la mesa. Entonces yo la tomé y le apunté. Y quise amenazarlo, Calunga, quise amenazarlo. Y, y, y quise, y quise meterle miedo para que no se acercara a mí. Pero entonces él se abalanzó sobre mí, Calunga. Y entonces que trató de quitarme la pistola y dimos vueltas. Y dimos vueltas y, y de repente se oí un disparo. Su cara estaba muy cerca de la mía, Calunga. La tenía tan cerca. Entonces él me miró. Me miró como, como si no entendiera lo que estaba pasando. Entonces se dio vuelta y, y salió tamaleándose hacia la puerta. Entonces yo lo seguí. Y lo vi como cayó. Y yo, 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 yo no sabía qué hacer, Calunga. Yo estaba asustada, huí, huí de allí. Yo no sabía, no sabía qué había pasado, no sabía si lo había matado, Calunga. Yo no sabía nada, huí espantada y regresé a la ciudad. Después, supe que lo había matado cuando el señor Luis David se apareció en la casa. Quizá engañó a todo el mundo, pero yo me di cuenta enseguida. Yo siempre supe distinguirlos y yo lo quería, yo lo quería, yo sé que era un canallo, un miserable, pero yo le ofrecí mi juventud, mi vida. Y además él era el padre de mi hija. Que yo lo sabía, yo sabía que usted lo había hecho y ahora le quiere zampar el muerto a esta otra mujer. Es que ella me las tiene que pagar todas, ella me tiene que pagar todas las que me ha hecho, la odio, tiene que pagármelas todas, una por una. Eso tengo que destruirla, tengo que destruirla. Calunga, si algún día la acusan a ella de la muerte de Ignacio, Si algún día yo necesito a alguien para hundirla, yo puedo contar contigo. ¿Puedo yo sentirme segura a tu lado? En esta ocasión, por favor, hazme caso, ¿sí? Sí. ¿O es que acaso tienes algún motivo muy íntimo o muy grave para no querer ir? Ay, ¿qué motivo puedo tener? Bueno, entonces si no lo tienes, acompáñame. Eso me suena a desafío. Mira, Cassandra, por favor, no podemos demorarnos más, ¿ah? Tenemos justo el tiempo necesario para ir y volver en las primeras horas de la noche, ¿entendido? Así que vamos. La va a llevar allí, la va a acusar y seguramente él se va a descubrir. Le dirá quién es, le dirá que Ignacio está muerto. Pero por mucho que ella quiera sacudirse de encima, la culpa no podrá. Yo he logrado que todas las pruebas estén en su contra. Y pagará por mí, sí. Esa será mi revancha. Lo que hizo el salón era de losas negras y blancas. Y yo bailaba, bailaba, daba vueltas y salía girándose a la terraza que daba un jardín lleno de flores. O de rosas, de rosas rosadas como mi vestido de tul o de organza. Pasaba junto a la columna blanca de mármol y seguía girando al centro del salón, bajo la lámpara, oyendo aquella música sin cansarme jamás. Y bailaba, bailaba, bailaba. ¿Qué te dejan tus sueños, Lilia Rosa? Nada. Al final de ellos siempre te quedas con las manos vacías. Necesitas caminar. Las cosas no vienen a uno, hay que ir a buscarlas. La vida es pródiga en racimo de felicidad, pero están altos. Cuesta trabajo llegar a ellos. Y yo quiero que tú llegues. Déjame ayudarte. Pensé que estabas hirleando, mi amor. No, mamá. Acabo de terminar de lavar y me voy a sentar un ratito porque ya tengo que ir a hacer la comida. Trabajas mucho, no descansas. Mi amor, ya yo estoy acostumbrada. Yo creo que si yo me achanto, el cuerpo me va a protestar. Mira eso. ¿Qué? Mira cómo tienes esas manos todas estropeadas. Bueno, pues son las manos de una lavandera. Espera, a ver. ¿No te duelen los dedos? Mira cómo los tienes todos hinchados y enrobecidos. Bueno, ese, eso rojito, eso es el cloro. Y yo como tengo las manos siempre metidas en el agua, bueno, sí me ponen así. Ay, mamá. Tú no puedes trabajar en otra cosa. O yo, ¿no te puedo ayudar? Dile a Rosa. ¿Qué cosas son esas de cuando acá tú diciendo que me vas a ayudar? Ay, mamá. Ay, mamá. Es que yo he sido demasiado indiferente a todo. a tu lucha, a tu lucha, a tantos sacrificios. Dile a Rosa, ¿qué es eso? Es verdad, mamá. Tú matándote por ganar. Por ganar con qué mantenernos. Para tener con qué vivir. O para comprarme las cosas que a mí me gustan. Y yo, sentada en esta silla, sin fijarme, sin pensar, ajena a todo lo que pasa a mi alrededor. Ven acá, mamá. Ven. Ay, tú eres tan buena. Has sido tan buena conmigo. Ay, mi cielo, mi cielo, mi niñita. ¿Cómo no voy a ser buena? ¿Cómo no voy a ser buena? Si tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida. No, mamá. Yo no soy lo más lindo. Yo soy... un ser inútil y egoísta. No me diga eso. No me diga esas cosas. Yo no he sabido ver tu sacrificio. Ay, mía. Mamita, mamita. Sí, mamá. Mira, yo estaba, como dice el doctor, de espaldas a la realidad. Sí. Sin importarme nada. Sin desear nada. Sin luchar por nada. Pero ya tú vas a ver que todo eso va a cambiar. ¿Quiere decir? Que el doctor... sirve. Que el doctor te está ayudando. Que el doctor sirve. Sí, mamá. Sí. Ay, mi vida. Yo estoy empezando a confiar en él. Si él dice que puedo curarme, entonces yo puedo. Mi amor lindo. Mi Lilia Rosa. Sí, mamá. Sí, mamá. Mira, él me dice que yo tengo que cooperar. Ah, sí. Que tengo que tener fe y que tengo que poner mucho de mi parte. Ay, Dios mío. Y ya tú vas a ver que eso va a ser así. Yo te lo prometo. Ay, mi vida. Ay, mi amor. Todo esto, mi amor. Ay, mamá. Yo quiero curarme. Yo quiero levantarme de esta silla y ser igual a los demás. Ay, sí. Yo quiero volver a caminar. Sí, mi amor. Sí. Sí, mi amor. El abandono de su padre. Ese es el motivo, ¿no? Sí. Roberto, ¿y tú crees que eso que le dijiste bastará? No. Yo lo que quise fue provocarle un shock para ver si reaccionaba. Ajá. Pero el tratamiento es largo. Hace falta mucho tesón, mucha paciencia. Y mucho interés, ¿verdad? Y hasta un poquito de amor, quizás. Pero tú tienes todo eso, mi vida. Y tú vas a poner todo eso de ti mismo con tal de salvar a Lilia Rosa, ¿no es verdad? Ay, ya sé que lo haces por complacerme. Porque yo te lo pedí. Eres tan bueno, mi amor. Eres tan bueno. Por favor, Gemma, no me idealices. Yo soy un hombre como cualquier otro, con sus flaquezas, con sus defectos. Ay, por Dios. No te hagas tan mala propaganda porque no me vas a convencer, mi amor. ¿Eh? ¿Sabes una cosa? Eres el hombre más bueno, más dulce y más bondadoso del mundo que he conocido. Y por eso, por eso es que te quiero tanto, mi amor. ¿Y si no fuera así? ¿Y si yo no fuera ese ser perfecto que tú ves? ¿Me querrías igual? Creo que te querría de todos modos. Porque mi amor es muy grande. Pero me siento muy feliz y muy orgullosa de que seas como eres, mi amor. Casandra, ¿se puede? Casandra. Casandra, ¿estás ahí? ¿Casandra? ¡Casandra! Disculpe, doctor, usted... Rosa, Rosaura, dígame una cosa. ¿Quién quitó este alambre de la puerta? Ignacio me lo dijo, que él lo había colocado aquí porque el seguro de la cerradura no funcionaba bien y lo habían puesto justamente para que nadie entrara en esta habitación. ¿Quién lo quitó? No sé. Yo no sé nada de eso. Esta mañana entré al cuarto a arreglar la cama y vi que eso estaba sobre la mesa de noche, pero ahí mismo lo dejé. Entonces, Casandra tuvo que haberlo visto. ¿Dónde está ella? Ella salió con el señor Ignacio. ¿A dónde? Bueno, él se la llevó en la lancha. Yo supongo que se dirigía al otro lado de la costa. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? Bueno, ahora. Hace rato que se fueron porque ya deben estar llegando allá. ¿Cómo es posible, Dios mío? Pero si ella no quería ir. Claro, seguramente la llevó obligado. Pero ¿cómo no me esperó? Usted vio cuando se iban, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ella iba obligada. No creo porque yo los vi caminando juntos muy tranquilamente hacia el embarcadero. ¿Dónde queda ese lugar? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, se llega por mar y solo hay una lancha y la tienen ellos. Sé también que hay un camino por tierra. ¿Es verdad? Bueno, sí, camino se le puede llamar a un maltrecho entre pantanos y mangles. Está bien, yo iré por ahí. Pero usted no puede ir. Solamente puede ir una persona que conozca muy bien el camino. ¿Y usted lo conoce? No. Calunga, tal vez. Pero Calunga está herido. Él no puede levantarse. Por favor, ¿podría indicarme por dónde está ese camino? Pero, doctor, no insista. Usted no va a llegar. No insista que va a ser inútil porque jamás en la vida llegaría allá. Con permiso. ¿Por qué fuiste, Casandra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué la llevaría Ignacio allá? No, 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 no Si el abogadito ese viene por ahí a preguntarte algo, tú no sabes absolutamente nada. ¿De qué? Bueno, él acaba de llegar ahora. Entonces preguntó por ella y se enteró de que ella había seguido a este palcaneo. ¿Al caney de la mina? Sí, al caney de la mina. Y le dije que por tierra era imposible ir y que no había lancha. Pero él se quería ir caminando. Y entonces dijo que iba a venir para acá para que tú le dijeras cuál era el camino. Ajá. Yo se lo pinté bien difícil. Más difícil de lo que era. Pero él se empeñó. Pero entonces yo le dije que no, que no podía ser. Y bueno, parece que lo dejé más tranquilo. Pero de todas maneras estás advertido, ¿ok? Eh, doña. Descuide. Descuide. Está bien. Si él viene por aquí, Calunga, si él viene por aquí, tú le dices cualquier cosa. Le metes miedo. Le dices que hay tremendales, que hay lo que sea. Pero no permita que se te saque nada. Además, yo tampoco voy a permitir que alguien se presente allá y eche a perder todos mis planes. Porque para lo que ellos tienen que hablar, tienen que estar completamente solos. Gracias. Gracias. Que lugar tan feo. Tan sucio. ¿Cuál era tu empeña en traerme aquí? Dímelo, pues. Termínemelo de decir. Amor rebelde, pero es para mí. Que alfabra la fuerza. Amor rebelde, pero es para mí. No. Amor rebelde, pero es para mí. No.